¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto de Víctor Brand? Es el nuevo juego de los creadores de la saga Trópico, una saga de estrategia que todos deberíais conocer, ya que está muy pero que muy bien. Y en este caso se han pasado a un modelo Early Access, y es un nuevo género. Así que vamos a ver qué ofrece, ya que es un juego tipo Diablo, un poco diferente por lo que he leído. Estoy jugando con mando, así que primero vamos a ver si podemos bajar el sonido. Más o menos así. Y a ver qué tal, vamos a ver, este es Víctor Brand, súper épico. ¿Se ha quedado pillado o qué pasa? Estará cargando, imagino. Ahí estamos, ya se oye la música. ¡Víctor! Vale, placeholder. Sí, esto significa que nada es definitivo, la historia no es la definitiva ni nada. Han hecho como un roadmap, que es lo que van a ir añadiendo. Vale. Y lo primero que dicen es que la historia no es la... ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¿Vale? ¡Oh my God! Esto es súper épico. Vale, no se maneja con el ratón. No tengo overdrive, no sé qué significa. ¡Oh! Vale, me gusta lo que veo, ¿eh, señores? Me gusta lo que veo. ¡Oh! ¡Vamos! Vale, no es lo que yo esperaba. Es mucho mejor. Vale, porque yo pensaba que sería tipo diablo que con el... Con el teclado, pues, eso. Pero veo que no. ¡Oh! ¡Me encanta! Ven aquí tú. Tienes miedo, ¿no? De mí. ¡De Víctor! ¡Víctor! Ven aquí. Vale, tenemos minimapa. Eso me gusta bastante. Lo que no me gusta es que no eran cofres. Bueno, hay dinero. Algo es algo. ¡Oh my God! ¡Que puedo saltar! Bueno, esto en su trailer lo anunciaron. Dices, oye, que puedes saltar. Y parece una tontería, pero es que en este tipo de juegos no se puede saltar. ¡Oh my God! Súper épico. Y esto en cooperativo tiene que ser... La bomba. Vale, estamos haciendo el tutorial. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me encanta, eh. A ver, por aquí tiene que haber algo. Vale. Y correr no puedo. No. Puedo saltar. Uh, mira, hay algo. ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Ibarcúl! ¡Me encanta! Madre mía, pero qué pasote, ¿no? Me ha dejado loco. ¡Oh! Vale, así podemos girar la cámara. Voy a matarlas todas. No sé si nos da experiencia. Imagino que sí. Eh, por aquí. ¡Spider huevos! ¡Spider huevos! Yo los reviento y aquí hay un cofre. Vale, he cogido algo, como una... Un arma. Vale, el problema es que... ¡Oh! Vale, nos da una espada. ¿Cómo equipo? ¡Oh my fucking God! ¡Por favor! Vale, este es el tema de los trajes que nos han dado este por ser el Early Access. Así que, si os pilláis el Early Access, os dan este traje. Vale, es algo que siempre viene bien. Esto de las cartas no es lo que es. Y armas. Esta es mejor que esa. Pero, por favor, donde esté una pistola... ¡Madre mía! ¡Madre mía, lo parto! Espera aquí, tú. Vale, te doy un disparo. Dos disparos. Vale. Perfecto, vale. Aquí hay dinero. En este tipo de juegos hay que revisarlo todo. Victor Brand, señores. Pues me está encantando, ¿eh? O sea, este tipo de juegos me gusta y más si se controla con mando. Vale, ese es un checkpoint. ¿Qué vienen? Los monstruos. Vale, primer boss. ¿Y esto? ¡Ostras! ¡Meteoritos! Vale, tenemos poderes. Esto mola. Uno menos. Uno de dinero. ¡Uh, cuidado! Me puedo comprar algo. Vale, tenemos que ir... Al castillo de Zagore. Antes vamos a revisar un poco. ¡Wow! De armas hay cuatro. Si no recuerdo mal... ¿Qué es esto? ¿Esto es una dungeon? Vale. No, se tiene que entrar por ahí. Vale. Vamos a revisar primero qué hay alrededor. Los gráficos me gustan. Seguramente salga para consola. No me extrañaría nada. Porque esta gente suele sacar los tropicos en consola. Y hay cuatro tipos de armas. Que es pistola, espada, mazo. Y algo más que ahora no me acuerdo. Eso es que es súper épico, ¿eh? Mapa. Vale, lo podemos ver el mapa. Codex que no está. El inventario es este. Vale. Tenemos poderes. Cartas de destino. Que no sé lo que es. Y los trajes. Y armas. Vale. Aquí nos enseña cómo es por dentro. Muy guapo. Muy original. Muy diferente a lo que estoy acostumbrado, la verdad. Y nos habla de Overdrive. Que sería como el mana. Vale. De momento lo que veo me gusta. Vale. Poder demoníaco. Esto es el tutorial, pero descaradamente. Me gusta, me gusta. ¿Ahora qué? ¡Vamos, vamos! Perfecto, perfecto. Vale, consigue tu recompensa. Vale. ¿Se supone que me han dado como un arma? ¡Sí! Que es peor que la que tengo, así que... Me quedo con esto. Vale. ¿Ahora es por aquí o por aquí? Vale, vale, vale. Habrá que ver cómo sigue. Porque, bueno... No sé si... Me parece que lo he comentado ya. Pero... Va a tener multijugador. Este juego con multijugador puede ser... Muy divertido. Vale. Habrá que ver cómo se los ingenian. Porque si todos somos Víctor Frank... ¡Víctor Frank! Vale. Eso simplemente era para conseguir la escopeta. Y así nos enseñan otro... ¡Oh! 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 ¡Ostras! ¡Oh! Vale, vale. Poderes demoníacos. ¡Oh! Vale. Esto no sé qué es. ¡Ostras, qué guapo! Estoy en la parte interior del castillo. Me gusta. ¡Oh! ¡Martillico! Vale. Cada uno tiene sus habilidades. No sé si luego se desbloqueará alguna. Pero vamos a probarlas todas. Por lo menos en este primer episodio. Madre mía. Aquí lo vemos, el martillo. Súper épico. Voy a abrir la puerta. Vale. Voy a ver si hay otro cofre por aquí. No parece, pero bueno. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué bueno! Ven aquí, ven aquí. Víctor Van tiene lo tuyo de tu prima. Ven aquí, tú. ¡Madre mía! Es que te reviento. ¿Qué tal? ¿Bien? Madre mía, con el martillo reviento cabeza. Ven aquí, tú. Hostia, qué pasada, tío. No sé, me ha encantado, ¿eh? Me está encantando. Me está volviendo loco. Vale. El castillo de Zagore. Que me imagino que aquí es nuestra casa, ¿o qué? No sé. Habla con la reina Catarina. No, 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 no. Aquí esta señora quiere algo. Vale. Aquí podemos comprar armas. Y tenemos que ver si podemos vender. ¿No? O no se puede vender aún, no, quizá. Vendor. Vale, vender o se puede vender, porque no me sale. Vale, pero aquí podemos comprar armas. Me interesa. Y aquí también. Vale. Vale. Ah, abre el mapa. Vale. Desde aquí, este es nuestro castillo, imagino. Y desde aquí, emprenderemos las misiones super épicas. Vale. Este castillo está aquí. Y tenemos la misión de los jardines reales. Vale. Aquí hay como un mago que me imagino que desbloquea poderes. Vamos a ver la otra zona. Vamos, Víctor, que tú puedes. Víctor. 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 La reina Caterina. Me falta algo para correr, pero bueno. Mirad vos. Caterina. Oh, qué rica. Vale. Me está diciendo que gracias por participar en el Reaccess, que no me quiere spoilear de la historia. Vale. Que voyamos a buscar un vampiro que está por ahí. Vale. Vale. Muy bien. Interesante. Los jardines reales. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Este es el primer tutorial. No sé si haré miniserie. Os revivo en dos partes de... Nos vemos en la siguiente parte de esta miniserie, que seguramente será una miniserie. Nada más. Nos despedimos aquí, con el martillo épico. Un saludo a todos. Compartidlo, dadle a like y sobre todo comentad para que sepa qué tal, si os está gustando o no. Un saludo a todos y venga. Hasta luego. Hasta luego.